Muy buenos días, con su permiso, señor gobernador, diputada presidenta, magistrado presidente, compañeros legisladores, distinguidos invitados, respetable audiencia. Para los quintanarroenses, 8 de octubre es motivo de celebración. Nos ocupa la que involucra el contexto cívico y la destaco porque es la que nos alcanza a todos. Esta fecha es indisolublemente ligada a nuestro Estado y a los que en ella vivimos. La soberanía de nuestra entidad, sus valores, cultura e identidad, se consolidan e inician su desarrollo en un día como hoy. Con su deslumbrante riqueza cultural, naturaleza rica y variada, gente recia, capaz de convivir con la selva y el mar, nuestro Estado es un lugar con mucho pasado y mucho futuro para todos. Un poco más de cuatro décadas así lo muestran. Quintana Roo es una muestra de excepción en cuanto a desarrollo y crecimiento se refiere. Su natural vocación turística lo ha posicionado con un lugar relevante en el concierto turístico del mundo y al gran logro de llegar, se le adiciona el gran logro de mantenerse y seguir en la alta competencia, la cual ahora es globalizada. Hoy, todos somos partícipes y testigos de estos hechos. Con visión de futuro, seguimos a cada momento reforzando nuestras estructuras, programas y acciones basados en los cimientos de entorno natural, infraestructura y calidad de servicio en todos presente el talento, la creatividad, dedicación y profesionalismo de los quintanarroenses. Debemos cuidar con celo nuestras riquezas, la naturaleza, al ser un basamento vital de nuestro desarrollo, debe ser atendida con oportunidad y eficacia. Preservarla será garantía para el futuro y el mejor legado para los que habrán de venir. La oportunidad histórica de aportar esta hoy a nuestro alcance, debemos ser capaces de hacerla crecer y brindar resultados tangibles a quienes nos confiaron la encomienda y nos observan. Cuidar y preservar el medio ambiente y las riquezas que hoy son el mayor atractivo de nuestra entidad son obligaciones ineludibles que deben estar presentes ante cada acto de gobierno y de ejercicio con nuestras comunidades. Quintana Roo está integrado a un maravilloso país. Lo bueno y los buenos somos más, por tanto, solo es cuestión de voluntad constructiva, organización y tenacidad para enfocar los objetivos que debemos alcanzar. Con profundo respeto, les invito a tener presente nuestra tarea y gran responsabilidad de forjar un Estado más justo, más sano, más natural y más social. Los frutos serán magníficos y llegarán a todos. Debemos juntos lograr un mejor Quintana Roo para todos. Muchas gracias. Conforme al siguiente punto del orden del día. ¡Gracias! ¡Gracias!